Yo, mi gente, hoy es un día histórico, hoy es historia de la humanidad, porque por primera vez en la historia de toda la creación, alguien va a maridar comida afro-panameña con cerveza artesanal panameña, así que bienvenidos a la Tapa Mufa, hoy marinando comida de tapa de coco con cervezas de caza bruja. Yo, mi gente, ok, Joel, te voy a dar el secreto, con el que mis cuatro abuelos enamoraron a mis cuatro bisabuelas, y con el que mis dos abuelos enamoraron a mis dos abuelas, y con el que mi papá enamoró a mi mamá, eran cuatro, después dos, después uno, Joel, matemática. ¿Cuántos dedos en total tiene un ser humano? Diez. Incorrecto, veinte. Torrejita de bacalao, este plato es súper especial, y siempre lo ha acompañado de salsa hoti berry, que es morado, que tengo más hinchones. Vamos a ver esto. Oh, my gosh. Y Cupido, nos acaba de mandar un mensaje diciendo que las torrejitas de bacalao maridan bien con la goza frambuesa de caza bruja. Así, amor. Miren este color. Miren su colorcito. Miren esa belleza. Trae. Yo la quiero probar esta antes de comer la torre. Vamos a ver. Huele divino. El olor. Súper. Tiene un acidito. Plato. Tu plato. Mi plato, men. A meterle. Estoy. Échate más salsa si quieres. Date amor. Voy a hacer un spoiler aquí, porque yo estoy consciente, estoy claro de que la salsa hoti berry va a ser un match perfecto con la gente. Súper interesante, men. Muy rico. De verdad que este maridaje de comida afro con cerveza de caza bruja artesanal 100% panameña es espectacular. No te lo decimos nosotros, te lo hice el Bruce, te lo hice Cupido y el maestro Camisama de la cerveza. No cualquiera. Si ustedes tienen algún problema de su relación, algún reto, no se entiende, no se pueden comunicar bien, yo les recomiendo. Hombre o mujer, o sea, quiere y está. Traen a su pareja y denle torreja de bacalao con goce frambuesa de caza bruja. Torreja de bacalao más hoti berry, más goce frambuesa. Ya, eso es la santa solución a cualquier pelea que tenga. Al Wild Groot le encantan las pulas. Y llegó el plato fuerte de la tarde. Pula con calipso papa. Hay quienes las prefieren rubias con buen cuerpo y sabor que dure. Si eres así, ten por seguro que esta fula te va a empujar. Ella es suave, de badera y te dejará hechizado, pero sin olvidar que el cuerpo es lo que todo conocedor busca en una buena fula. Al final, ¿quién no la prefera así? Fula time, brother. Fula time. Vamos a probar la fula, vamos a maridarla. Esta es una de mis cervezas favoritas. Nunca la había comido con comida afro-palameña. Siempre es solo tomada la fula. Vamos a ver ahora qué pasa. Este es calipso papa. Es un plato de papas fritas con shawarma chicken. Es un pollo que va al tronco como si fuera shawarma, pero lo marinamos y sazonamos al estilo jerk. Luego lleva dos salsas arriba. Lleva chipotle y lleva tarta a la caribeña. Una bomba, me gusta. Esta es salsa y papa y todo. Tienen que llevar, tener un bite todo así. ¿Podré? Todo no solo bite. ¿Copadero? Así está cool. Toma eso. No sé cuándo no puede. Cuándo es poco un hecho bacán. No, nada. ¡Wow! Yo no sé. Ya tú probaste esto y yo es, pero... ¡Oh, wow! Sigo teniendo gustos, sabores, sensaciones. Sabor suave. Es el sabor suave. Es ideal para la carne. Porque te permite seguir disfrutando, las salsas. ¡Oh! Es suave, pero con cuerpo. Exacto. 10 de 10 de 10. Yo no voy a tomar, no voy a comer calizopapa más nunca si no tengo una apula al lado. ¿Una apula haciendo referencia a la pinta o una apula? No oscuro. No oscuro. No le metes el problema. Jajaja. Es súper lleno. Ha sido espectacular este maridaje. Haciendo un recuento. Tomamos bicho de luz con salsa. Súper buen maridaje. Luego probamos las almejas con salsa bocator, que tiene leche de coco. y esa la probamos con TTT, y luego las tolejas con voces farbuesas y terminamos con calypso papas y la cura, mi maridaje favorito, preferido calypso, la calypso papas o la cura, anoto el sal, el sal con mucho de luz está sexy desde cuándo te la han disponido en los maridajes? de una vez tapamarkets.com, hagan su reserva y disfruten vienen con su fula por una fula o por una fula por su pista que más le gusta es locura chao